Música Fueron varias decisiones asumidas desde la Mesa de Producción y Comercio que impulsarán acciones para el desarrollo de la provincia Agenda productiva para la provincia que también puede ser complementaria con Imbabura en algunos de los aspectos, en temas de riego, en temas de comercialización en temas de programación de desarrollo que puede beneficiarse estas dos provincias principalmente el Carchi Entonces hemos acogido todas estas propuestas Nos hemos comprometido, Dios mediante, estar aquí el 19 de noviembre ya con el bosquejo de toda la agenda productiva en lo que respecta al sector agropecuario y en el nivel de nuestras competencias Ban Ecuador determinó una línea de refinanciamiento inmediata Hemos sacado una línea de refinanciamiento inmediato con 90 días de gracias para que todas aquellas personas que se vieron afectadas por el no pago de las obligaciones puedan refinanciar y puedan tener esa holgura de 90 días para poder reactivarse económicamente Producción viabiliza la creación de polos de desarrollo en Carchi Transporte es una opción, justamente una de las propuestas que hemos recibido es para Tulcán un polo de desarrollo que incluya también la transportación como uno de sus elementos y justamente cada cantón que propone un polo de desarrollo es porque ha identificado alguna fortaleza productiva en la cual esta figura pueda servirle Uno de los que es a corto plazo es lograr la denominación de origen del queso amasado del Carchi porque ya está la parte técnica previa cumplida estamos en la parte final de los requisitos para lograr ya una fórmula que sea la que se establezca en esta denominación de origen y pensamos que eso puede hacerse en el próximo año o sea por ejemplo es algo que se ha trabajado ya por meses pero que está en un punto cercano a su conclusión y será muy gustoso estar nuevamente acá para poder anunciar este logro Senai realizará donaciones específicas en los cantones y fortalecerá el control del contrabando En este momento nosotros ya tenemos más de 1800 miembros de las Fuerzas Armadas entrenados adicionalmente tenemos la vigilancia aduanera articulación con la Policía Nacional vamos a robustecer articulación con Agrocalidad y con el Ministerio de Industrias adicionalmente a eso nosotros nos hemos comprometido es básicamente abrir un observatorio por cada sector cada sector tiene una dinámica distinta y ese observatorio lo vamos a abrir en la zona, en territorio para que quede abierto permanentemente y trabajo de forma permanente con los GATS El SRI simplificará el pago de impuesto a la renta al sector agropecuario El impuesto a la renta único para el sector agropecuario estamos conscientes tanto del lado del sector privado como del sector público desde los ciudadanos dedicados a la agricultura, a la ganadería que era necesario simplificar el pago de sus impuestos cumplir con sus obligaciones era lo que querían hacerlo siempre pero de una manera simple, fácil y de esta manera pues se acogió esta propuesta que actualmente vuelvo y repito está dentro de la ley de crecimiento económico y que el día de hoy he compartido con los ciudadanos de que esa sugerencia que recibimos meses atrás pues fue analizada entre el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Economía, el Servicio de Rentas y está incluido Les hemos traído también buenas noticias básicamente compartirles que este proyecto de ley de crecimiento apuntala a contar con un sistema tributario simple, fácil que fomente la producción, que fomente el emprendimiento sin perder de vista en ningún momento la progresividad que no es otra cosa sino repartir esa carga tributaria entre los ciudadanos, entre los contribuyentes de acuerdo a su capacidad de pago CERCOV mejorará los procesos de contratación pública Hemos tenido la suerte de trabajar con representantes de las ciudades civiles, por el sector de administración de los GATS, también tanto bancariales como provinciales a fin de realizar mejoras en lo que significa la transparencia de la contratación pública como también las expresiones conceptuales en lo que significa los derechos de obligación de ser proveedores del Estado Finalmente se ratificó que los cantones de la provincia contarán con la ampliación del servicio de alumbrado público Se acordó aquí es dar un impulso al alumbrado público que ese es el que da seguridad y como es un anhelo de todas las instituciones del Estado pues se vio la posibilidad inclusive que haya una posible alianza entre los GATS y la empresa eléctrica en el norte para dotar lo más pronto posible de alumbrado público que todavía requiere la comunidad Hay algo pero no es suficiente y ese es el principal interés de este momento de los proyectos que se van a ejecutar